MÚSICA 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 En mi país por año hay quince mil chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire MÚSICA Con la suerte y la calma de no haber conocido no da para seguir siendo bueno quise a Dios robó esas almas MÚSICA El católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue te servirán para hacer en otro tiempo algo más libre MÚSICA Son las únicas palabras que te pido escuchar si no me muero de vergüenza hoy acá A todos por igual alguien nos espera y de cualquier manera llorarás Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida con sólo ver una flor rotando entre las ruinas MÚSICA 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 Tu canción fue la rueda de los días que siguieron MÚSICA Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron MÚSICA No tengas miedo ya dimos la vuelta al espanto Un viento algo más calmo se viene anunciando MÚSICA El polvo de estas calles pone asalto con represor Pone al inocente en pena y despierta al asesino Tempano del olvido y el de nunca decir nada Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino El que manda a matar es para sentirse más vivo Son mensajes del alma herida pero bien clara MÚSICA Sobre lo cobarde toda la verdad Ángel rubio de la muerte de que poco te sirvió El himno Jesús la bandera y el sol que te vio Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida Con solo ver una flor brotando entre las ruinas MÚSICA 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 Gracias por ver el video